ah esto amigo que lo checo Ok, amigo Ok, ya está todo bien Entonces ahí está, mira Ok, este, ¿cuánto sale esa esclava? La que está hasta la orilla Este, este le sale en 2,800 Sí, es de 14 kilates Y como a esa Le puedes poner como un apellido o algo así Sí, si lo quieres grabado Arriba nomás así grabadito Es gratis Lo hacemos aquí Pero si lo quieres con letras Arriba se cobra por letra Por letra se cobra, ok Sí, sí, porque lo quisiera así con Con las letras es como algo así Estas son letras arriba Ya tú escoges la letra que quieras Como así O Old English O así Como tú quieras te la hacemos Ok Nomás que eso sí ya se cobra por la Por cada letra Por cada letra Ok, sí, pues ya que termine esto Ok, amigo, muchas gracias Se les da bien hasta luego Thank you Este que está aquí Cuántos más o menos saldría La Eh, ya 220 sale este Ah, no manches 220 De 14 Puedo después hacer FaceTime A ver si la La prueba Esto le salen 280 De 14 Ajá ¿Se la ves? Está muy bonito Está bonito Sí No está para mi niño Le había agarrado uno de plata Bien bonito Y lo perdió Con toda la cadena Y ahora le quiero comprar uno de oro Si está bonito Le puede poner una cadena No tan gruesa Sí Tengo la cadena De oro También A ver luego Ok, amigo ¿Quieres ver otra cosa? Ahorita Como la que habíamos mostrado Esta chida Esta chida Tiene para mí Para ti Porque Porque No es nada No es nada que puede entrar Mira Mira Se va moviendo ¿No es nada que puede entrar? Y ah No es nada que puede entrar No es algo Sí 10 Quizás Tiene para mí eso Es algo Lo queERE Es algo Así mento н le voy a preguntar y ya luego y porque va a ser más resistente si no te va a pasar como la que traje arreglada porque esta otra es también bonita pero esta pues delgadita se te puede reventar más fácil pero es más resistente me imagino esta luego la van a arreglar ahorita ya voy a tener una delgadita y una grosa aretito es bien chiquitito y de aquí a ira ahí hay chiquititos va a ser esta si quiere guardar esta ahí están a mí no se me reventó mire pero no sé si es de desde esto que yo creo que está muy débil de los aritos o qué no eso siempre se revienta ya se mira que se ha reventado varias veces de aquí atrás si si se me ha se lo puedo soldar otra vez ahí mismo atrás y serían 20 dólares si por soldarlo y cree que viene está como bien débil verdad pues así es esa cadena si así es pero con la soldada le queda bien si aquella te acuerdas que aquella que dejamos ahí si porque ahí ya está el arito ahí abierto ajá pero tenemos que soldar en 20 dólares no hace 20 dólares a ver déjil veo estos y estos son unos aretitos bueno este está completo este está bien pero este está este póngalo aquí para verlo este se pega pero no se pega como este así ¿como esta la 99? no eso no igual 99 verdad que no es 99 este no sé no es de la 99 si mire este si ya está muy roto amiga ese ya no le va a quedar bien no no a mi se lo puedo soldar hey serían otros 20 pero se le va a volver a romper eso si si porque ahí es donde tiene el movimiento y como para esto con esto no se puede hacer algo pues es que en realidad están bien livianos bien delgaditos así a menos de que tenga otra cosa lo puede ir juntando así con sus pedazos con sus pedazos ah pero ese ya mejor que no lo repare porque se va a volver a romper de todas maneras ok este si le queda bien ya que si este si ya cuento junte otra cosa de estas si juntalo ahí con sus pedazos con este mire me da como una media hora y si lo tengo listo ok ok este la veo ok si y este 20 sale es de doble vista 220 dólares es de 14 kilates también garantizado es de doble es de doble de 220 aquí no dejan en pago si o si apartado apartada si cuanto tiempo se paga 3 meses o en 3 meses si 3 meses ok deja unos 20 va a apartarla verdad 3 meses si como ves mar tu sabras pero es de 14 no se no la tienen mas grande esta mmmm mas grande esta este ese sale mas si mas caro mas grande mas caro si como ves aparta no ahorita no ahorita mejor venemos a venemos a por el ese ya luego ok o en media hora le tengo eso ok si ahorita paso este si le gusta le dejo un 220 si le paga el cash 2 200 pues ahora que ahora que le lleguen sus taxis porque va a ser taxis ahora que lleguen los taxis a ver ya sabe donde estamos si aqui estamos aqui ya andamos viendo por ok dejame le hago su reparacion esa de quien es amiga a veces es amigo aqui ok a ver amigo esta como nueva ok la otra es de usted si a ver y el app después si lo voy a poder usar o no el que? de la cima el app si? si porque no me ha dejado usarlo desde que terminamos de pagar oh de veras en marzo en marzo en marzo donde le normal le puse el nex aqui pues aqui esta la esclavita miren la esclavita del osito ok a ver si ya sabe cuando quiera otra cosa aqui estamos si no se la deje que se la lleve a la escuela no 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 mas para pero si cuando este en la casa que le empiece a usar y ya para que no la vaya a perder un party ya le no te la quites no pues ya sabe que para la otra le toca a usted ya 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 hicimos ya quedamos de acuerdo ya estan todos planeados ok bueno muchas gracias amigas bye bye hasta luego bye amigo bye dos dos semanas gracias cual otra le gusta amigo esta le sale 1173 se la dejo en 1100 cerrados amigo esta 1100 cerrados esta bonita tambien 1856 esa entonces seria cuanto con esta con todo serian esa cadena esta pulsera y la otra cadena y este serian 3700 con todo quiere lo otro las otras piezas en cajitas no quiero cajitas aqui esta todo amigo aqui esta la de mil ocho es una casa de empeño o algo asi ahi lo puedes checar para que lo calen con los esta la mande ese yo allá en en mexico es de catorce pero tendras que checar la prueba si la tienen que checar dime jose ahi esta todo como esta muchas gracias amigo que la de muy bien hasta luego gracias ropa es de plata italiana costaba 6 y algo 6.79 se lo dejo en 4 cerrados punto esta muy bultoso pues lo quiero que este ananchado 4 usted debe ver la otra esta esta muy grueso pero esta ancho si ya a ver si no encuentro nada ya vengo por este ok déjame le digo cuanto es lo menos este le sale lo menos ah pues me lo dejas en 4 igual que el otro no? es que te pesa mas oh si? si este salia 4.80 este esta mas pesado que este este sale en 7.29 te dejo 4.80 ok 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 para allá enfrente hay un puesto mas para allá a ver la frijul si esta es la fraijula oque la verdad si ok Ok, ok. ¿Vale? ¿Vale? Esta es terminada, ok? Ok, gracias. Espérate, mami. Espérate, no empiezas. No seas mal. Mira, mira, mira. Ay, pero qué chulo. ¿Vale? 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 Gracias. Gracias, chicos. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias.